Las FARC nacen oficialmente en 1964 y desde entonces empieza a ser una organización político-militar. El grupo está dirigido por el Secretariado del Estado Mayor, compuesto por 25 integrantes que son los hombres más importantes del grupo subversivo. Su máximo líder es Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, jefe del bloque central. Asumió el mando en el 2008 tras la muerte de alias Tiro Fijo. Sobre Cano pesan 145 órdenes de captura. Le sigue Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timochenko, jefe de inteligencia y coordinador de los planes para cultivar, procesar y distribuir cocaína. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, es comandante del bloque Caribe, encargado de establecer políticas para la producción de la droga. Joaquín Gómez Usuriaga, vocero del Secretariado, es el reemplazo del abatido Raúl Reyes. Alias del médico y Pablo Catatumbo, son otros de los hombres importantes del grupo subversivo. Luego de varios ataques contra el grupo, el número de sus integrantes ha disminuido considerablemente. El gobierno afirmó que las FARC cuentan en la actualidad con al menos 8 mil hombres y mujeres en sus filas, de los 25 mil que se registraban en el 2002. En enero del 2004 fue capturado en Ecuador Simón Trinidad. En diciembre del mismo año en territorio venezolano fue detenido Rodrigo Granda. Pero fue en el 2008 que las FARC sufrieron importantes bajas. En marzo de ese año en Angostura, Raúl Reyes, portavoz y miembro del Secretariado, fue abatido por la Fuerza Aérea Colombiana. Días más tarde las FARC perdían a su máximo líder, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo, quien moría por causas naturales en la selva colombiana. El grupo guerrillero perdió a otros miembros importantes como Jacobo Arenas, Iván Ríos y Efraín Guzmán. El ataque más reciente fue el domingo pasado. 27 guerrilleros fueron abatidos en Putumayo, frontera con nuestro país. Entre ellos, Domingo Viojó, máximo líder del Frente 48. Tras la muerte de alias Mono Jojoy, se estima que su lugar podría ser ocupado por alias El Paisa, actual comandante de la columna Teófilo Forero, y quien sigue la misma línea de violencia y destrucción de Jojoy. Abigail Jacome, Gama Noticias.